Si puedo separar Si desde el corazón a los dedos Nada en mi cuerpo que no hagas vibrar ¿Qué tendría de real esta locura? ¿Qué nos hace jurar que eso es normal? No me importa contarte Ya perdí la mesura Ya cumplir mi alma a tu voluntad Ah, ah, ah